Hasta que seamos abuelos, tu cara, tu risa y tu pelo Los dos vamos a prometerlo, juntos hasta que se caiga el cielo Y el cielo se me cayó, yo no lo veía venir Porque nadie me avisó, mientras andaba tan feliz Si el cielo se me cayó, qué culpa tengo yo Si un angelito me enamoró, y el mismo angelito me traicionó Último, yeah, qué culpa tengo, yo no soy atento Para ver soy malo, necesito aumento Te eres un regalo, todo monumento Me tiene traumado con sus besos lentos Angelita mala, volaste muy alto y el sol quemó tus alas Yo solo supe darte amor, no me diste na-na-na-na-na Yo estuve aguantando tus celos, hasta que se caiga el cielo Y el cielo se me cayó, yo no lo veía venir Porque nadie me avisó, mientras andaba tan feliz Y el cielo se me cayó, qué culpa tengo yo Si un angelito me enamoró, y el mismo angelito me traicionó Yeah, yeah, yeah Sería mentira si te dijera que no me dolió Pero el mundo gira, el amor expira Así que adivina quién te superó Yo, yo, yo Tengo la sangre caliente y un flow diferente ¿Qué quiere la gente? Suéltate el pelo, hasta que se rompa el suelo Esta noche me despelo, tomando whisky con hielo Hasta que se caiga el cielo Y el cielo se me cayó Yo no lo veía venir, porque nadie me avisó Mientras andaba tan feliz Y el cielo se me cayó, qué culpa tengo yo Si un angelito me enamoró, y el mismo angelito me traicionó Yeah, yeah, yeah